Señora Qué suerte tiene ese hombre, aquel que puede tenerla Qué más le pide a la vida si con usted tiene de más Disculpe señora bonita, si le parezco directo Pues yo digo lo que siento más, tachéme como quiera Usted es el tipo de dama con el que todo hombre sueña Si se cruza en mi camino más que en mi cielo usted viviera Se roba todas las miradas de los hombres que la rodean Más que bien se contonea, devotando lo que tiene Con los años que usted tiene, sí que es muy interesante Causa asombro entre los hombres y envidia entre las mujeres Para usted señora, con todo mi amor Disculpe señora bonita, si le parezco directo Pues yo digo lo que siento más, tachéme como quiera Usted es el tipo de dama con el que todo hombre sueña Si se cruza en mi camino más que en mi cielo usted viviera Se roba todas las miradas de los hombres que la rodean Más que bien se contonea, devotando lo que tiene Con los años que usted tiene, sí que es muy interesante Causa asombro entre los hombres y envidia entre las mujeres Se roba todas las mujeres Se roba todas las miradas de los hombres que la rodean Más que bien se contonea, devotando lo que tiene Con los años que usted tiene, sí que es muy interesante Causa asombro entre los hombres y envidia entre las mujeres